Se hace duro el drift ahora que la nieve Dime chiquibriki ese flow que te viste Chiquibriki ese flow Tráelo, tráelo Te voy a estar parando en el parqueo que está aquí Que está aquí al lado del hospital Al lado del hospital, en el parqueo, atrás Aquí atrás de ti Dale, mete mano Mírame aquí, es del vehículo Dígame Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por el apoyo Dos moniales Buenas noches Gracias por estar siempre con nosotros Y mire el celular ¿Cuál es el mensaje que le mando filipino? Dómalame más Ah, déjame verlo Recargue bits solo para decir que me dan una rabia a los panas Que pibes mil veces el cara llorando de risa Ese no dejan escuchar deberías Hola señora Cogita, mire, mire señora Cogito Vamos aquí de un nido Porque agredí a alguien Que es su mejor amiguito Llamado Adiós Miren Dime Miren Miren Dice que es su mejor amiguito Mira como lo va a poner en el suelito Normalito Miren 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 Y ahora Y ahora Díaz Díaz Ay, mi mejor amigo Ay, mi mejor amigo Ayúdame, mejor amigo Ay, mejor amigo Ves de ahí Ves de ahí Para la Cogita No, no, no Cogita Gracias por la super Feliz de la vida Si no te he dejado nada Los sellitos magos Ángel Gracias por la super Hola señora Cogita Miren Ernesto también Miren señora Cogita Estamos aquí de un nido Porque Ah, pero Filipino Mañón, usted está ahí ¿El filipino qué? Bueno, filipino es un malo Me mandó un video que le dio durísimo Usted Sí, me dio una puñalada ahí en el hotel Ah, pero es un malo ¿Para coger el caso? Sí, me dijo Sí, me dijo Sí, para qué Así que Me dijo Ah, por ti era el amigo del tojito Pues toma Pum Y me dio Deja que yo lo agarre No, que lo vamos a agarrar Porque si le tengo un par de vaina Hay que entregarle a usted ¿Cómo qué? Hay dinero Y también tengo una información De también Está tolta, me la pasa Ey, gente Miren cómo es hace Drift en la nieve Es un buen día Para pagar El bobo Que no hemos vendido nada Bueno, es un buen día Y la venta está parada Hasta el martes Bobo Yo lo que sí Un ganador Es maestro en Drift En verdad Vuelvo ahí Un malito El loco El hueso De Reversa Déjame ver Hola Javi Estos son mis primeros bits Pero me voy a poner un reto Me voy a poner un reto Ahora en Drift ¿Cuál? ¿Cuál? Es que hoy es su cumpleaños Y es muy fan tuyo Saludos desde Venezuela Un saludito para Sasa Samuel Espero que te sientas heavy Feliz cumpleaños Mi loco Gracias por el apoyo Llevamos pila de pendiente ¿Vas a ver ahora? ¿Vas a ver esto? Sí, de aquí Me voy a dar un dolor de cabeza ¿Es verdad? Yo voy a colocarlo para esto No relajes Yo que quería enseñarte Que es lo que conmigo Que yo soy un malo Quería enseñarte una vuelta Que estoy dando ahora Le acabo de dar la vuelta A Sandy Por atrás Por el paleto El gozo Sí, acabo de brincar Por atrás del hotel Y salteo De un séptimo piso Haciendo Drift Ahí parado ¿Tú no ves nada? ¿Te duele la cabeza? ¿Te va de un mareo? ¡Ay! Por el hablador Con Pai Pero loco El servidor se está cayendo mucho No, no me gusta eso Hay que verificar Que es lo que está pasando Estamos trabajando Gente En un update En verdad Eso yo se lo voy a decir Pero Hay que ver que es lo que está pasando Parece que hay fallos En las máquinas La gente que no hacen host Parece que hay unos fallos por ahí Señores Lo de la publicidad Es la plataforma La campaña navideña Es mayor que otros meses Ay, Dios mío Sí, es verdad Por eso es que En esto me se pone mal Un saludo de parte de Gilberto El patrón Déjeme ver algo Pero no es la realidad Déjeme ver algo Ok, ya ¿Cómo ustedes van a pasar El 24 y el 25? Cada uno de ustedes ¿Cómo lo van a pasar? ¿Qué van a hacer? Me gustaría saber ¿Qué van a hacer? El 24 y el 25 Soñando en casa Solo en olla Comiendo, durmiendo Bebiendo Ok Quieta Dormir Dice mucho Fútbol Nada, gente Como sea que ustedes lo pasen El objetivo es Disfrutar El objetivo es Disfrutar Como sea que lo pasen Ah, pero mira Así tonto aquí Güey, estoy aquí Se complicó Dale, súbete Súbete Maestro, puta Que le dio dolor de cabeza Yo creo Cuau Mía, ¿a ti no te dio dolor de cabeza nada? No Se me gusta, maestro Traficando, tirapó Ah, tirando, tirapó Como yo no, mami No me dio Tirando, tirapó Ey, cualquiera compra así Parle, tirapó Y lo tira A mí me dio dolor de cabeza potente, brother En verdad Dolor de cabeza fuerte Uh, uh Uh Bárbaro Gente, pero estaría bueno algún día Hacer un evento de drift No sé que ustedes opinan Ey, pero que rebala demasiado Ahora hay que tomar eso en cuenta Que la calle rebala demasiado Con la nieve Con frío Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa La cámara, la cámara Es el de cielo Ahí está Pan, pan Hay que tomar en cuenta eso, gente Que rebala demasiado Con la nieve Pero estaría heavy Algún día Hacer un evento de drift En el servidor Yo creo que sí Que se puede dar bacán Yo creo que sí Que se puede dar heavy eso No, loco Rebala demasiado Rebala demasiado Así tonto Así en un bobo Para tú doblar O sea, tú puedes doblar Pero Tienes que doblar desde antes Para que no se te rebala demasiado Pues mira Sigue para la otra calle Si la calle no es ancha Se complica Si la calle no es ancha Entonces se complica Y se pone difícil Ya Toma tu carro Gracias, Broky Vamos a entrar a la radio Que probablemente Hoy hagamos algún trabajito Hoy hay que Inventarse algo Hay que ver Que lo que con la OTAN Y inquietan esa gente Yo, ¿me copian? Ok, yes ¿Cómo estamos? Sorprendido Andábamos realmente Anuel Alcángel rompió De barato y de grano Afágalo O sea Prende el sistema El programa Busca el programa Te acetéalo El programa A ver, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Anuel es muy duro Pero va La verdad Hay que destila Descansa 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 Tengo Tengo que mandar ¿Está en el salón? Voy para allá Espérate Déjame ver ¿Qué es lo que está haciendo Nelly en el salón? Con el enano ¿Qué busque el enano? Mandándome Dique, dique Que él está en el salón Donde está mi mujer Hay que destila Estamos hecho Con un policía Hoy Pues ni hizo nada Ni hizo nada Ah, pues los policías Están tranquilos Los policías Están tranquilitos En otro momento Me hubiese caído atrás Y me llevo a preso Para que tú veas Como la vida Cuando tú lo quieres provocar No se dejan provocar Pero cuando tú no andes nada Te caen atrás solitos Sin tujo de mucho ¿Pues donde ustedes andan maestro? Yo estoy en el salón Ahora mismo En el salón Pero no hay gente Ahí, ¿verdad que no? Déjeme ver Le digo ahora Por aquí está el carro De mi mujer Pero yo no veo gente Ya te lo abrí ahora Ahora me ha mal Ahora me ha mal Oh Ah, pues tú estás chivirica No, normal Tú estás chivirica Y te ponte clara Ay Ay, conchale ¿Qué es? Ay, Benole ¿Tú estás ahí? Claro Me estás haciendo pedicuri Manicuri Sí Todo lo que termine en curi Y desde ahí también Que le hagan el suyo Tengo unos callos De maniquín pedicuri Ya sabes Yo he pasado trabajo Allá en el orfanato Tengo unos callos Vamos a resolver todo eso Sí, ya Falta la fase final Déjame Ay ¿Te sientes bien? Yo me siento bien Mi amor No, tú no No, perdón Claro que me siento bien ¿Y cómo es eso? Que tú no has arreglado La boca aliente Estoy calentando ¿Y fue de mal desatrumpa mi amor? No, mi amor Fue sin querer Ay Dios Fue sin querer Es que estoy calentando Porque tengo los brazos así como Como congelados Y tengo que congelar Pero hay muchas maneras La circulación Ay Ay menor Te rompí Esos son los callos Alcanzar Espérate 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 Lo callo Lo callo No Que la Vaca Es que no se quita Con el corte de uñi Entonces Mi amor Tú estás abusando Mi amor No Es que Es que Esa es la fase Final Mira Yo quiero Polear contigo Guayama Azul 090 765 Sí, vamos a pelearnos Vamos a pelear Ven ¿Vas a pelear? Vamos a comer algo Pero Espérate entonces ¿Dónde está maestro? Vamos a esto Déjame ver como yo lo doy Aquí también Yo lo doy W W Este hombre está como Mere aburrido ¿Tú quieres pelear? Toma A ver Vamos a una competencia Debofetada Quítate el pan Cometelo Cometelo TJ Espérate que Tengo hambre Ahora sí Dale Dame un trompón Tú primero ¿Y por qué yo? Dame tú Dame tú primero Dame un trompón No, dame tú Para tú decime omega después Es que tú eres omega ya Pero dale tú Ah, pues como yo soy omega ya Entonces Yo tengo que hacerlo No la mi nombre Toma Y que lo que Y que Y que Y que lo que Vamos Se acostó Se acostó Mira aquí Hay hueso Saco un machete Mi amor Tranquila Tranquila Guarda eso Guarda eso Y tú me diste dos trompas Yo te di uno Y tú me diste dos Ya Está feliz ¿O tú quieres más galleta? Ya, mira, mira, mira Dame Tú me quieres entrar Eh, traya Toma Eh, ven Dame un trompón Dame, dame, ven No, 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 no No, no, no Dame No, yo no quiero nada ¿Por qué? Ay Ay, yo quiero algo Uy Seco Toma Claro Ay, yo no me voy a dejar Está bien Vamos, Jailín Verso omega Oh Ahí está, Seco Jailín Verso omega Me traigo dos veces Tú ves Te he ganado este round Lo cago Ah, pues tú quieres Tú quieres pelear entonces Le estoy dando Le estoy dando Por la misma técnica Dan, el puente Oh Ven 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 Con bolsadores, mira Esquiva Espérate que yo no voy Ven El camarón va a probar El camarón va a probar Que yo Esa mujer es indestructible El bombe amortigua El bombe amortigua Ay Ay, venga Ay No Dale Te apoyo Mi amor Mi amor Así no, mi amor Así no Así no Así no Así que estamos Entonces Ah, pero que tú Le estás dando Durísimo Ay Espérate que yo no Estoy en el caballo Mi amor Así que estamos Mi amor Ay El bebé Se murió ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? El bebé Mi amor Ese cuchillo de mentira Es un corta uña Omega Le estás dando Una embarazada ¿Eh? Ese cuchillo Esto ya Ay Ay Mi bebé Ay no Ay no No llore No llore En verdad Mi bebé Ella está como ronca Se murió muerto Mi amor Pero que ese cuchillo De mentira De utilería Eso es cachú Que tiró ahí Ay Es de lo que usan En la película Que se dobla Cuando te lo clavan Yo creo que vamos Tiene que ir al doctor Mi amor Echa Echa pa'cá Echa pa'cá Ven acá Echa pa'cá Mira quién vino ahí Echa pa'cá Cuidado Cuidado Ay no me llores No me llores Cuidado No llores No llores No llores Dímelo Coloque Ay yo no sabía Que usted se trabajaba Aquí también Señora Cogita Yo no trabajo aquí Es que yo quiero Regalarme cabellito Porque mi mami Está de vacacioncita Mano Y yo Yo estoy tristecita Porque ella siempre Me corta cabellito Y no Y no está aquí Para descortarme Solo tengo Muy larguito Mano Tú le diste A DJ Topo No Esto no era yo Señora Cogita Eso no fui yo Nada Tú le diste Y grabaste un video Que no Que no Eso no fui yo Señora Cogita Fuiste tú Señora Cogita Mano Que ese no fui yo Mano Y qué es lo que le pasa Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no veo nada ¿Qué es lo que te dicen? Dale sándwich No te voy a dar tu dinerito Tú me mandaste un mensaje Un video Tú me lo mandaste No ese no fui yo Mano ¿Y por qué tú me lo mandaste el video? Págame mi cual Nice No ese no fui yo ese día Mano Ese no fui yo Señora Cogita Mano Espérate Dime No así No Venga Venga Peínate Ven Que viene a arreglarme mi cabellito Me amo Él quiere arreglarse el cabello Ven para que le arregle el cabellito Antes de que él se muera Ay Ella está poniendo una canción Estamos ahí en 0.30 De que de Omega 2.0 Pero no le das Me vamos a ver qué tú quieres poner ahí Más de lo que tú le has dado Tú no le vas a hacer más daño ya Ven, ven ¿Y cómo se toma cintito, mano? No pasa de contar ¡Ey! Así Ay Así, mimito, le hiciste a tú a él Allá atrás, ¿te acuerdas? Cuando te vas hablando Es malo Porque se la ha cobrado como 14 veces Y a la misma ¿Por qué tú hiciste eso, mi amor? Porque le dio a una gente que yo conozco Ay, no voy a grabar porque aquí en el Bueno, yo le di en tu negocio, mi amor Esto no lo puede saber nadie Borra los videos de la cámara Yo lo voy a borrar, no te preocupes Perdóname por la puñada que yo te di Y por los golpes Y yo te perdono por los trallones que tú me dices Vamos al hospital, ¿oíste? Ven, mi amor, vamos Ven, que yo te lo pago, ven Tú no eres mi rubia, como quieras Yo no No Por el momento no Entonces otra, ¿eh? Porque si Si te ha muerto No, 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 no Como que otra Por eso, mi amor, eres tú Entonces ¿Cómo que no eres tú? Es que tú estás abusando conmigo Eso no se le hace a una mujer ¿Tú me dices también? ¿Estamos empatados? No, pero tú ¿Cómo te dices tu machetazo? ¿Tú le dices el bebé? Ah, y tú me dices a mí ¿Cuál bebé? Espérate, ¿cuál bebé? Un abusador ¿Cuál bebé? A mí A ti yo no te di, ¿no? Déjame llevarlo Para grabar ¿Qué pasa, señora Cojita, eh? Un hombre Un niño indefenso Que solamente quería recordarte, ma Oye Bájalo Dios mío, mano Dímelo ¿Qué pasa, señora Cojita, ma Le voy a poner a Jailín Nos fuimos ¿Cuál es que se llama la de...? Nos hemos tirado Vea ¿Cómo se llama? ¿Quién me atras a la camisa? Sale la boca de venganza ¿Eso? Ah, pero espera Yo le puedo pedir una música en ese bolsillo Claro, póngalo que usted quiera Ustedes en el hospital No, en el hospital aquí no Una silla pa' él Doctora, venga acá Quédate ahí, quédate ahí, filipino Que te falta algo Quédate ahí Venga acá, doctora Dígame Mire, él tiene un problema en un pie Póngame una silla de ruedas, por favor Yo soy tío de él Él tiene problemas Él tiene una condición pesada Póngame una sillita de ruedas Por favor, yo se la apago Adicional Yo necesito chequearme la barriga Está bien, vamos Revisate la vez Venga de acá Para hablar La barriga dudita La barriga dudita Los dos, los dos Ella también Ven, mi amor, ven Mira, primero que todo Ayer Ella Yo le entregué las rosas Que tú le mandaste a ella Porque tú no ibas a poder verla Porque andaba de viaje ayer Sí, yo se le entregué las rosas Y ella me llevó Para Me gustó las rosas, ¿verdad? ¿Eh? Claro, claro, claro Y ayer Participé con ella a una boda De un baile De un viejo Casamos un viejo ayer ¿Verdad? Es decir, relajo El viejo lo casamos Y así que le dien como Que hasta ese mareo Cada vez que daba un beso a la mujer Pero Se le ha bajado la presión Y toda la vaina Pero está casado Y yo quería Yo lo estaba diciendo Porque usted Usted vio que ella me estaba dando Unos pedicules Se la pagando Porque ella estaba Con pedicules Oye Y yo bailando sensualmente Mira aquí No, no, lo que pasa es Mira lo que pasa es El viejo ya le pago Porque él iba con el viejo No conmigo Yo tenía mi equipo ya Contra TAP Ah, porque ustedes son unos malos Y eso Señor, mira Pero mira Me puso a bailar así Y me puso a bailar así Ah Esto es contra con nadie No, pero está bien Maníquipo y yo Yo te quité todos los callos No, pero tú Que me vamos Yo te voy a ir Amigo No, pero que ella Tú estás limpio Tú ves Entonces cuando tú Vaya a enamorar a una mujer Tú vas a estar ready Nítido Te vas a caer Eso va hasta los pies Por el narcisita Eh, sale vos No me hiciste el manicomio Me voy a ponerte una canción Ah, está bien No se apuren Ustedes van a poner ahora Un negocio de evento De él me evento Bodas Sí, sí Yo soy cantante Mi amor Tú eres mi segundero Pero tú ayer no fuiste No, pero que tú No me diste cuarto Ni me llamaste Me diste nada Ah No puedo moverme Hola No vuelvas a pasarte Con la gente mía Y lo que maestro Le vuelvo a reportar Desde hace tiempo Corazón creciente Y mándame un saludo Tranquilo, eh Tranquilo, cojita Tranquilo, cojita Tranquilo, tatú Tranquilo, tatú No, no Tranquilo, cojita Tranquilo, cojita Mi bebé Mi bebé ¿Cuál es tu bebé? No, ese no es Ninguno que está aquí Es que está la barriga Pero que bebé, mi amor Tú no estás preñada Tú lo que era No, dios mío Tú ves ¿Qué hombre de esto? Tú has estado preñada siete veces Y no sabes Qué hombre, yo me gasto Mi líder estaba esperando El árbol de Navidad Mándale un saludo a Dani Si no lo hace Seres fan de Anuel Ver Una cita Una cita con Una cita con Una cita con el doctor Para que me vaya a chequear Y eso El árbol de Navidad De verdad Tenemos que mangarlo Maestro, póngale La de Mata Hombre Abusadora Yo te recordaré Te voy a poner una cancioncita Es verdad Esa es la que hay que ponerle Abusadora Mata Hombre No me de Lo llevamos para ganas de rojo Y lo hicimos quitarse la ropa Y que se tiraron de ella arriba Ay ¿Y el filipino no? ¿Este mismo que estaba ahí? ¿Tolo? Sí, pero no digan algo No sabía que era uno solo Este que tiene una bocinita Este es mi ¿Qué yo qué? ¿Ese hombre tiene problemas mentales? ¿Y yo? ¿Y qué lo que dice? ¿Usted sabe más o menos cuánto puede bailar una botella? Ni idea, maestro Vaya en taller la pregunta Loco, con la mujer Los tigres no se jode Ella me da golpe Tienes envidia Tienes envidia Porque yo soy más guapo Tienes envidia Porque soy más guapo que tú Oye, ahora Oye Yo conseguiré conquistar a este Güey, esa goma de nieve Bien, ella en el taller Maestro, pero este hombre ¿Cómo que se quedó Entre la evolución del mono y el humano? Vaya y mi hijito Toma Llevo al hospital Vaya y mi hijo ¿Quieres ver un mono? ¿Tú quieres ver un mono? No te aloques Esa sí me lo sé tuve Le male No te aloques No te aloques Tú quieres conocer ¿Quieres ver un mono o no? Es que yo quiero ver qué mira señorita guapísima si tú mirábamos un trato tranquila y todo y todo y todo bien no está comportando la arriba ya no te voy a hacer pero si tú haces lo contrario que dame pero no te haga la víctima cuando tú eres que me tú me da mí no te haga la víctima esa rueda tan dura de la primera pelea que yo presencié antes de eso él me llenó de golpe larry se murió él no me dejaba darle y yo tuve que se murió la saca que tú te casas con machete y me diste y nos quedamos en parte y después tu me tumbaste dos veces acechao pero que tú abusas de mí porque tú me das mucho golpe y tú sabes tú sabes bajarte y toda la vaina y yo no sé nada de eso entonces tú me quieres matar yo también quiero aprender que aprende aquí bueno para llevarse a tu salón ay dios aprende a pelear para cuando peleemos ya no vamos a pelear ya no vamos a pelear ya me voy a decir que la barriga que tú no estás preñada tú estás preñada no te acuerdas que me mandaste un mensaje de que estás preñada y no se crece la barriga ellos son falsos positivos mi amor ah pues te están bien no es que denme un permisito ellos hay un síndrome así que tienen algunas mujeres que obsesionadas así con el embarazo que tienen embarazo psicológico es verdad búscalo ahí búscalo en tu teléfono y cuando sea positivo cuando sea positivo yo voy a ver si es verdad y cuando cuando me digan el médico ya que me lleven una carta así positivo ahí yo estoy activo no yo hasta siempre pero tú sabes ya ya hablamos ahora me fui de aquí la rita muy fresco loco tuve que darle otra la rita muy fresco y la familia no está completa hoy ya vemos poco aquí no me copia los tigres me copia dónde tanto bolón bolón estaba con ella que tú estabas preso y por qué te metí en preso me involucraron me pusieron un 20 de droga y por nada no me la pusieron en verdad no pues vamos a repartir con ganas venga mío agárrese de eso venga como fue venga agárrese de ahí dele para allá confianza patilla de de como así de pero ustedes me la dan yo no la veo yo no la aguanto pero me la dan no sé para la presión yo la tomo claro eso de la presión todo venano venano métese eso para la presión eso ayuda para la depresión para la depresión no para la depresión no para la presión para la presión ok ok tu no ves se llama sanas que te sanas ok mmm se comienda mmm es el hueso está chiquita está chiquito y metiendo esto es solo efectos secundarios eso efectos secundarios si 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 venga mi usted también tengo una patillita ven si no me digas que me fui a elevado el loco ahora metas esa patillita ahí dígame ese es para el dolor de cabeza para el dolor de cabeza y para la presión pero tú no escuchas yo no lo escucho bueno pues maestro tiene problemas tengo problemas tengo problemas yo tengo problemas no soy yo mismo diablo maestro tengo problemas que tal oficial que tal oficial venga dámelo a él también el diablo no el mío dios dios ese motor eso es para el dolor de cabeza de allí eso mmm dale una nélix si ese motor lo he robado y lo trae y lo dejan ahí que venga mamá que venga mamá saludo dígame caballero saludo caballero saludo caballero si ya suelta esa pelea eso no pasa a vos a bien voy a cual le ponemos esa goma gente a cual a cual a cual pero esa moto es suya caballero hermano que lo que Ferrari ah al 512 al 512 al 512 al 512 este tipo es feo hola calvo este tipo es feo el cual esta moto no entiende toma boke boke piña toma bokehara deja las llaves de la moto bokehara toma esto que es esto es para que se te levante la cuca o para que es esto para que se te sane esa cabeza para eso para que te coja forma la cabeza del enderezo mira chaval ni olvido ni perdón ni olvido ni perdón ¿me entiendes? pero el va a paro para que olvide ay ay no me saques eso no me saques eso eh maestro o sea chaval no saques eso que me vuelvo que me vuelvo loco no me saques eso que me vuelvo loco calvito yo no la vi todavía yo no la vi todavía ay malo toma calvito que no me peguéis que me vuelvo aquí a mi tu me estas diciendo calvo chulo bro un poco calvo estas si cosas claro que bolón chulo es porque tu me dice calvo que no me dice calvo loco le llevo la vainilla de este bokehara piña no tiene frio mire no bokehara no porque piña tiene mas que lo que me lider bien no lo tengo un chibibo ese es el amor eso es el amor ese es el amor porque tu me dice calvo chulo porque tu me dice calvo chulo porque tu tienes mucho cabello bro porque tu eres rapunzel te digo calvo exactamente Exactamente. Tú ves, suena más que te voy a agarrar a Ponce, deja caer de su tobogán… Le dejo caer, papita. Le dejo caer, le dejo caer. Maestro, a la violenta. ¿Qué iete, iete? Hablando de que… Estaba criticando a una mujer y parece… ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Ay, pues mira, pariuya. ¡Ay! No, 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 eso es mi nene. Hola, esa cacata que fue ella. Y Juanita, maestro, ¿dónde? Yo compro que se pareciera a ti, mi amor. ¿Tú le puedes decir eso? Igualita a él. Igualita a él. Igualita a él. Está linda, está linda. Lo que pasa es que tiene los pies abiertos como un maco, así. ¿Cómo que se quemó? Parece una ramita. Igualita a él. Pero, pero… ¿Qué es lo que dice este jugador? Esto es mi nene, esto es mi nene para… Así está ella, ve. No, es una equivocación con este. Yo soy Blanco Quinto. Si sale así, hay que hacerle la prueba de DNI.